Estoy seguro que muchos de vosotros habéis escuchado lo que es el término inflamación crónica de bajo grado. Es un término del cual yo suelo hablar en mis seminarios y hace referencia a aquel tipo de inflamación que no es ni aguda ni es crónica pero que repercute en la globalidad de todo el organismo generando síntomas como artralgias, dolor de articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza, hipertensión y que puede generar un amplio rango de síntomas que en cierto modo se encuentran muy vinculados al metabolismo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de qué es la inflamación crónica de bajo grado, qué lo causa y qué herramientas tenemos para abordarlo. Muchos de vosotros habréis escuchado el término de inflamación. Normalmente podemos hablar de inflamación aguda cuando nos hemos dado un golpe en el dedo, hemos tenido un accidente de tráfico y tenemos inflamaciones agudas en determinados huesos, en determinados tejidos blandos de nuestro organismo que se han inflamado. Podemos tener una inflamación aguda y localizada por una hipersensibilidad, una alergia localizada en el intestino. Entonces las inflamaciones agudas se caracterizan por aumento de líquido en la zona, edema, dolor, rubor, enrojecimiento. También podemos escuchar el término de inflamación crónica. La inflamación crónica se refiere a cambios estructurales y cambios funcionales en determinados tejidos que se van alargando en el tiempo. Por ejemplo, la hepatitis. Una hepatitis que puede ser viral o puede ser tóxica por exceso de consumo de paracetamol, de antiinflamatorios, de antibióticos, de esteroides, corticoides, cualquier tipo de inflamación tóxica por alcohol, drogas, se puede partir de una inflamación aguda en el hígado, que lo podemos observar por ejemplo en una analítica con las transaminasas, y eso como consecuencia de la exposición crónica o bien a la gente viral, a la bacteria o bien a la gente tóxico como puede ser la droga, se puede convertir en una inflamación crónica que genera desestructuración en el tejido. Por ejemplo, una hepatitis aguda pasando a una hepatitis crónica y esa desestructuración del tejido llevaría o daría lugar a una fibrosis, posteriormente una cirrosis y en el peor de los casos a un cáncer hepático. Normalmente entonces en la medicina siempre hemos hablado de inflamación aguda e inflamación crónica. Sin embargo, hace aproximadamente 10-15 años, no más, en medicina se habla de un nuevo término, es la inflamación crónica de bajo grado, también denominada metainflamación, y se encuentra muy, muy íntimamente ligada a patologías o desequilibrios metabólicos, como la resistencia a la insulina o la diabetes tipo 2. La inflamación crónica de bajo grado se caracteriza, a diferencia de la inflamación aguda o de la inflamación crónica, porque histológicamente en el tejido no hay ninguna desestructuración, no hay ningún desequilibrio. Nosotros podemos tener esa inflamación crónica y la persona puede ir al reumatólogo, puede ir al traumatólogo porque le duelen mucho las articulaciones, va a entrenar y le duelen mucho los músculos, al día siguiente no se puede levantar, le duele la cabeza, puede tener pinchazos en el hígado, en el bazo, puede tener dolor crónico e inflamación, elevación de temperatura, se encuentra mal en general. Y cuando le realizan analíticas de forma genérica, las transaminasas pueden salir bien, le pueden hacer una resonancia magnética en el hueso, en el músculo, en las articulaciones también sale bien, se puede realizar incluso una biopsia y todo va a salir bien. Sin embargo, la persona va entrando en un estado en el cual se encuentra cada vez más cansado, se levanta y cada vez le cuesta más tener energía, le duele todo, ¿vale? Y cuando evidentemente busca ayuda no saben un poco, en cierto modo, cómo poder abordar la situación. Si se mira íntimamente en las analíticas a nivel inmunológico que está ocurriendo, sí que se van a ver desarreglos, que es lo que marca o lo que define la inflamación crónica de bajo grado, que es que no existe ninguna, ningún desequilibrio histológico en ningún tejido, pero sin embargo, a nivel plasmático, se observa una alteración de partículas inmunológicas. Esas moléculas se le denominan interleuquinas, por ejemplo, va a existir un aumento de interleuquina 2, interleuquina 6, interleuquina 18, factor de necrosis tumoral alfa, va a existir una disminución aguda de interleuquina tipo 10, que es un tipo de interleuquina liberada por el sistema inmunológico antiinflamatoria, van a existir alteraciones de los macrófagos, una serie de desequilibrios que podemos observar en los médicos, inmunólogos, reumatólogos, en una analítica cuando observamos inmunológicamente qué es lo que está ocurriendo, pero a diferencia de la inflamación aguda y crónica no podíamos observar nada en analíticas genéricas o cuando realizábamos biopsias o resonancias magnéticas y se ha observado que este tipo de inflamación tiene un impacto muy severo en el metabolismo, generando ralentización en el metabolismo, resistencia a la insulina y una gran diversidad de síntomas. ¿Por qué se ocasiona la inflamación crónica de bajo grado? Como yo siempre hablo en mis seminarios y me habréis escuchado en muchas ocasiones, el organismo siempre tiende a la homeostasis. La homeostasis es la capacidad que tiene el organismo de mantener el equilibrio de todas las constantes que tienen que existir alrededor de la célula. Como bien sabéis, la célula se encuentra bañada en lo que se denomina el medio extracelular, que tiene que tener unas características muy específicas de minerales, de sodio, de potasio, de bicarbonato, de ph, de potencial eléctrico, de gases, anídrido carbónico, oxígeno, de potencial eléctrico, de muchísimas características que son las que permiten que la célula pueda expresar genéticamente determinados genes que le orienten hacia la salud. Si se altera el medio externo, la célula tendrá que expresar genes que en ocasiones no nos van a gustar, que generan inflamación, que generan que la célula tenga que adaptarse a un medio adverso y el organismo siempre va a tener que hacer lo que sea necesario para adaptarse a cualquier desequilibrio o agente estresante que produzca un cambio en el medio extracelular. Pues cuando intentamos observar cuál es la etiología o cuál es la causa que da lugar a que se genere esa inflamación crónica de bajo grado, se observa que cualquier tipo de agente estresante que produzca una alteración de SPH, del potencial eléctrico, de gases, de minerales, de aminoácidos que tienen que estar en el medio extracelular, cualquier cambio mecánico por sobreexposición metabólica, estrés físico ante el entrenamiento, etcétera, cualquier tipo de cambio en el medio extracelular va a hacer que el organismo se altere, genere inflamación y se adapte liberando estas moléculas a nivel inmunológico que van a ir nadando en el plasma. La inflamación crónica de bajo grado, por tanto, es ese acúmulo de moléculas inflamatorias que el sistema inmunológico libera para adaptarse a cualquier desestructuración del medio extracelular, puede ser por consumo de azúcares, de harinas refinadas, exceso de proteína, falta de sueño, exceso de entrenamiento, impactos emocionales mal gestionados, cualquier tipo de agente estresante que genere una alteración en el medio extracelular va a generar una modulación, una alteración del sistema inmunológico que liberará estas interleuquinas que van a nadar en el plasma sanguíneo y van a impactar en el hipotálamo, en la hipófisis, en el tejido adiposo, en los receptores externos de las membranas celulares, de forma que todo el organismo se va a encontrar bañado en estas moléculas inflamatorias y, por tanto, vamos a encontrar muchos síntomas. Dentro de estos síntomas, por ejemplo, tenemos una mayor predisposición a resistencia a la insulina, a diabetes tipo 2, arteriosclerosis, procesos cardiovasculares, cerebrovasculares, aumento de la presión arterial sanguínea, mialgias, artralgias, dolor de cabeza... En el peor de los casos, la inflamación crónica de bajo grado también se encuentra muy vinculado a la mayor incidencia de tumores, tanto benignos como malignos. Entonces, fijaos la repercusión que esto tiene. Y se ha observado que la inflamación crónica de bajo grado genera, como consecuencia de estas interleuquinas, alteración de los receptores periféricos de la insulina musculares. Entonces, fijaos, cada vez que una persona se encuentra muy estresada y está alterando las características de ese medio extracelular, esa alteración, ese estrés, esas posiciones, todos esos cambios a nivel estructural que pueden encontrarse alrededor de la célula, van a generar alteraciones en los receptores periféricos a la insulina y esto va a generar una predisposición a resistencia a la insulina y una ralentización, por tanto, del metabolismo. Y ahora bien, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico, como genera inflamación en el organismo, también da lugar poco a poco a una inflamación crónica de bajo grado, de forma que la inflamación crónica de bajo grado da lugar al síndrome metabólico y el síndrome metabólico también genera moléculas que alargan la inflamación crónica de bajo grado. Una de las circunstancias que ocurren en el síndrome metabólico o en la inflamación crónica de bajo grado es que el adipocito se inflama. ¿Qué implica que el adipocito, que son las células grasa que tenemos pues en la zona abdominal, principalmente los hombres, en la cadera las mujeres, ¿qué implica que ese adipocito se inflame? Que va a liberar moléculas inflamatorias que a su vez van a alterar al macrófago. El macrófago es un tipo de célula inmunológica que se encuentra en el organismo y si el macrófago se inflama a su vez se van a producir más moléculas inflamatorias, más interleuquinas que van a impactar en el hipotálamo, en la hipófisis, en el resto de glándulas del organismo, en las articulaciones y a su vez esas interleuquinas liberadas por el macrófago van a impactar en los receptores GLUT4 de la insulina, ¿vale? Generando aún más resistencia a la insulina, la cual inflamará más al adipocito. Vais viendo cómo el puzzle y todas las piezas de este puzzle se van engranando y cómo cuando una persona está alterando su nutrición, cuando no entrena, cuando tiene hábitos muy sedentarios, cuando come un exceso de harinas refinadas, de azúcares, cuando tiene un exceso de tóxicos en su organismo que hacen que el hígado no pueda detoxificar, cuando no duerme, cuando se encuentra muy estresado, cuando no gestiona bien sus emociones, cuando cualquier tipo de circunstancia o cualquier tipo de hábito en la persona genera un estrés en el organismo, eso puede generar una alteración, un desequilibrio en el sistema inmunológico y a su vez un desequilibrio en el sistema metabólico y ese sistema metabólico si se va desequilibrando y vamos generando resistencia a la insulina, vamos a tener a su vez una inflamación del tejido adiposo que impactará a su vez también en el sistema inmunológico y vamos entrando en una cadena que por desgracia es la que está originando muchísimas de las patologías crónicas actualmente que vemos en la sociedad y que por desgracia no sabemos catalogar, cada vez tenemos más patologías autoinmunes, degenerativas, a nivel neuronal, a nivel hepático, a nivel renal, multifactoriales que por desgracia dentro de la medicina no podemos curar, solo las sabemos abordar con inmunomoduladores, con terapias biológicas, con corticoides, con inmunosupresores, con metotrexate, son fármacos muy potentes que van dirigidos a intentar bajar esa llama inmunológica que está haciendo que la persona se levante por la mañana y le duela todo y que veamos en las analíticas que inmunológicamente se encuentra muy inflamado pero no se aborda la verdadera causa, a su vez este tipo de personas observamos como normalmente tienen todas las características de un síndrome metabólico, triglicéridos elevados, presión arterial elevada, hipercolesterolemia, factores de coagulación muy elevados, obesidad sobre todo central, en el caso de las mujeres además mucho vínculo con el síndrome de ovario poliquístico y al final os vuelvo a repetir que todo casa, ese síndrome metabólico y todas las características actuales respecto a la nutrición y el sedentarismo están inflamando a gran parte de la población y a su vez mucha gente que se está inflamando por otras causas se está alterando su metabolismo, de ahí que por ejemplo también tantos y tantos deportistas que hagan muy bien su dieta, controlen muy bien sus macronutrientes, sus micronutrientes, realicen su cardio, entrenen las pesas cuando tocan, tomen su suplementación, hagan todo tal y como se lo dice su preparador pero olvidan un factor determinante, que duermen muy poco, se levantan a la hora que se tengan que levantar para hacer aeróbicos en ayunas, entrenan incluso aunque su coach o su preparador le diga que tiene que descansar, vale, seis días a la semana, siete doblan, están muy estresados porque tienen los eventos deportivos dentro de cuatro o cinco semanas, vale, y quizá la misma preparación que funcionó el año anterior pero la hicieron en cierto descanso, confiando, sin estrés, ahora resulta que se han sometido con tal presión o hay circunstancias externas como el nacimiento de un hijo, la han despidido del trabajo, se ha separado de la pareja, pueden haber determinados eventos o circunstancias externas que hagan que libere mucha adrenalina, que libere mucho cortisol, que se encuentre muy estresado, que no pueda descansar y esa inflamación a pesar de que todo lo demás lo lleva muy bien en cuanto a la nutrición y el entrenamiento, esa inflamación que se está generando, vale, por alteraciones en cuanto a liberación de adrenalina, de estar muy nervioso, están alterando su metabolismo y los receptores a la insulina y a partir de ahí el adipocito se está inflamando, esa inflamación y esas interleuquinas liberadas por el adipocito están impactando en el resto del organismo y lo que es, y lo peor de todo, se están produciendo alteraciones y modulaciones en la leptina. La leptina es una molécula liberada por parte del adipocito que se encarga de impactar en los receptores del hipotálamo que nos dicen si estamos saciados o no. Cuando un adipocito se encuentra muy muy inflamado, por todas estas circunstancias de las que estamos hablando, libera mucha leptina de forma que se genera una resistencia en los receptores cerebrales hipotalámicos a la leptina, lo cual tarde o temprano va a dar lugar a que la persona no pueda reconocer internamente cuando se encuentra saciado, cuando se encuentra nutrido y cuando el organismo se encuentra homeostásico en cuanto a la nutrición y siempre va a querer comer más. Por eso las personas que tienen esta inflamación crónica de bajo grado y tienen síndrome metabólico asociado no paran de comer porque tienen una resistencia a la leptina, algo que se está encontrando muy asociado también a la resistencia a la insulina. ¿Y cómo podemos abordar todos estos síntomas tan peliagudos, tan graves y que en muchas ocasiones, por desgracia, a nivel médico sólo podemos, sólo sabemos abordar síntomas? Síntoma. Nos viene un paciente con la presión arterial muy alta, pues le damos un antihipertensivo, nos viene una persona con el colesterol alto, una estatina, tiene retención de líquido, le damos diurético, le duele la cabeza, venga, pues antiinflamatorios, le duelen todas las articulaciones, le duele la musculatura, pues venga, se le diagnostica de fibromialgia y se le da a su vez cualquier tipo de antiinflamatorio más potente. En el peor de los casos pueden haber incluso enfermedades autoinmunes que requieran corticoides, metotrexato y muchos, muchos fármacos que generan más efectos secundarios y que no curan la inflamación crónica de bajo grado, sino que puede hacer que todo el proceso vaya más. ¿Cómo podemos coger al toro por los cuernos y hacer que el paciente vuelva a resetear todo su sistema inmunológico, metabólico y que toda esta inflamación y todos estos síntomas vayan disminuyendo? Si sabemos que la inflamación crónica de bajo grado o metainflamación se encuentra muy asustiada a la resistencia a la insulina, debemos empezar por la nutrición, debemos disminuir o mejorar la sensibilidad a la insulina, entonces en estos casos es muy recomendable ayunos intermitentes o bajar o permitir que exista bastante reposo intestinal para disminuir los niveles de glucemia plasmática y de insulina plasmática, de forma que, pues bueno, no hay por qué llegar a las 16 horas de ayuno, pero sí recomendaría a todas las personas que se encuentren en estos estados que al menos permitan 12 horas, desde la última ingesta de un día hasta la primera ingesta del día siguiente. Eso no es complicado, podemos cenar a las 9 y a las 9 del día siguiente desayunar. Con 12 horas ya despertamos la ruta metabólica AMPK, que se encarga de la autofagia y de ir eliminando residuos metabólicos muy asociados a la inflamación. Debemos de controlar el hidrato de carbono, pero muchas muchas personas me preguntan, entonces cuando una persona se encuentre con una resistencia a la insulina o se encuentre con esta inflamación debe realizar una cetosis y debe reducir del todo el hidrato de carbono? No, no y por qué? Porque en todo momento os estoy diciendo de que debemos de intentar que la persona no se estrese. Si estas personas ya nos vienen con niveles de cortisol muy elevados, con fatiga adrenal, con unos niveles de interleuquinas muy elevados, con afectación emocional, porque todos estos procesos llevan también o dan lugar a alteraciones y desequilibrios de serotonina, de dopamina, de GABA, de neurotransmisores internos que permiten que la persona se enfrente mejor a las emociones, lo último que queremos es meterle de golpe a una persona que tiene resistencia a la insulina a una dieta cetogénica alargada en semanas, vale? Porque eso le va a suponer más estrés, va a estar más estresada, va a tener mucho hambre y eso va a hacer que la poca reserva de cortisol que tiene su cápsula suprarrenal la gote y sea peor el remedio que la enfermedad. Entonces en estos casos debemos controlar el consumo de hidrato de carbono, evitando evidentemente las cargas glucémicas altas como el arroz blanco, la pasta blanca, los zumos, las harinas refinadas, los pasteles, la bollería industrial, pero principalmente los días que se entrena deberíamos aportar hidrato de carbono, sobre todo en la franja del perientrenamiento, desde 60 a 90 minutos antes del entrenamiento para que la persona pueda entrenar con eficiencia, pero también después de entrenar para rellenar el glucógeno y que el organismo no sienta estrés tras haber roto fibras musculares. Debemos realizar también un consumo moderado de proteínas, de grasas también muy importantes porque casi siempre estas personas tienen déficit de cortisol interno y el cortisol se fabrica a partir de colesterol, con lo que debemos de agregar bastante fuente de grasas, tanto saturadas como insaturadas, y debemos abordar también el deporte, que debería de ser tanto aeróbico, pero nunca os olvidéis independientemente de la edad de la persona, si son 40, 50 o 60 años, también el ejercicio anaeróbico, porque debemos de flexibilizar o sensibilizar de nuevo los receptores periféricos a la insulina para que se baje la inflamación y para ello debemos generar nueva masa muscular. De ahí también que esos días donde realizamos el ejercicio anaeróbico también se realice el consumo del hidrato de carbono. Y por último sensibilizar. Si sensibilizamos los receptores periféricos a la insulina, como hemos dicho que la inflamación se encuentra muy ligada a la resistencia en los receptores a la insulina, debemos sensibilizarlos para que el nivel de interleuquinas que está generando todo ese dolor, todo ese cansancio crónico y todos esos síntomas también disminuya. Eso lo podemos hacer con ácido alfa lipoico, hasta en estos casos aumento más la dosis usual de 200-400 miligramos hasta 800 miligramos. Cromo, aunque en estos casos donde intento mejorar la sensibilidad a la insulina no me ha dado tan buenos efectos, pero el ácido alfa lipoico sí. La berberina, entre 1-2 gramos. Omega 3, tanto EPA como DHA, llegando a unos 2-3 gramos. Canela en polvo, que ya sabéis que podéis utilizarla para endulzar un poquito los postres o los alimentos que toméis, ¿vale? Y en el peor de los casos cuando veamos instaurada una resistencia a la insulina muy elevada con una insulina plasmática en ayunas por encima de 18-20, podemos ya recurrir a antidiabéticos como puede ser la metformina o la pioglitazona. Al mismo tiempo debemos abordar la inflamación. ¿Cómo podemos abordar la inflamación que de forma colateral va a mejorarnos la sensibilidad a la insulina y el metabolismo? Lo podemos hacer con cúrcuma, con jengibre. En este caso la cúrcuma me gusta que sea de forma liposomada porque se absorbe muchísimo mejor. El jengibre también. La cúrcuma, que nos va a favorecer además que estas dos especies faciliten su absorción. El omega 3, que actúa tanto en los receptores a la insulina como en la inflamación, ¿vale? Y adaptógenos, adaptógenos que nos van a permitir que la cápsula suprarrenal empiece a fabricar de nuevo su cortisol. Como adaptógenos podemos encontrar las waganda, la rodiola, el ginseng, el eleuterococo. Y por último no olvidar que si queremos bajar la inflamación y la inflamación se encuentra tan, tan sumamente asociada al estrés crónico, a la mala gestión de emociones, a personas que no duermen porque intentan tirar hacia adelante y someterse de forma, con muchos estragos, a todas las imposiciones que se realizan esas personas, el descanso, el sueño. Debemos en estas personas, o debéis, cuando os sintáis identificados con estos síntomas de los que estoy hablando, debéis permitiros dormir, ¿vale? Entre 8 y 10 horas para recuperar los biorritmos, para recuperar los neurotransmisores y para que en esas horas el organismo sea capaz de nuevo de desinflamar por sus propios medios. ¿Vale? Entonces, ante todos estos síntomas, todas aquellas personas que estéis con dolores crónicos, con fibromialgia, con enfermedades autoinmunes como puede ser esclerosis múltiple, como puede ser psoriasis, alopecia areata, eczemas, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn... Hay tantas y tantas patologías asociadas a la inflamación crónica de bajo grado y personas que se encuentren con un desequilibrio metabólico que ya no saben por dónde tirar, bajar, subir hidratos, etcétera, y observan que cualquier tipo de estrategia metabólica no funciona, probablemente existe un impacto inmunológico que está alterando los receptores a la insulina y hagamos lo que hagamos con la nutrición hasta que no resolvamos también la inflamación, no podemos resetear al organismo y que tire hacia adelante. Entonces, existen soluciones, existen soluciones globales, mirando al cuadro de la enfermedad de forma global y no sólo al marco y espero haberos ayudado con todas estas herramientas.